Hola que tal chavos, bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out número 2 chavos El dia de hoy gente vamos a estar abriendo, bueno tenemos ya un video, un opening of chest Amigo, es que ya tenemos rato sin traer ningun abriendo cofres, asi que ya tocaba amigo, ya tocaba traer un abriendo cofres Asi que el dia de hoy vamos a estar haciendo eso, un abriendo cofres hijos, pero va a ser con cofres de oro esta vez Tengo casi 2000 gemas que llevo ahorrando, pues no mucho si te soy honesto, pero pues amigo, llevo ahorrando de todas maneras Asi que vamos a abrir yo creo que aproximadamente 12 cofres, vamos acotando este cofrecito aqui bonito que tengo Asi que vamonos directamente a la tienda, a ver, la probabilidad es entre ridícula, muy ridícula, jodidamente ridícula, absurdamente ridícula Y estupidamente ridícula, la probabilidad de conseguir Slugs, pero bueno, que se le va a hacer amigos Si los desarrolladores piensan que es una jodidamente buena idea, pues amigo, que ellos sigan pensando eso Pero ya te digo yo, que no piensen chingaderas, porque claramente es una estupenda idea El tener un 5% de probabilidad de conseguir una Slugs Asi que bueno, vamos a comenzar, ah primero, esperate, voy a, creo que abro como entre 10 y 11 Asi que mi objetivo, a ver, seria muy Goz, muy muy Goz conseguir 3 Slugs Lo veo jodido, desde luego, asi que, estaria Goz 3 Me voy feliz con 2, y con 1, pues bueno, el premio de consuelo Y si me voy con ningún amigo, yo me voy a desinstalar este videojuego Y voy a enterrar la tablet en Marte, cabrón, en Marte Claramente no va a pasar eso, pero mis amigos, que sepan que me jodería mucho Me jodería mucho Asi que bueno, entonces, vamos a abrir el primer cofresaco 717 monedas, ya con esto tenemos Más de 50 mil Osea que nos forramos en oro en un video pasado 4 gemas Me dan 5 de estas más Que pues bueno, ya casi no me van a servir para nada Pero, pero nada Vamos allá Bueno, a ver, claramente, conseguir algo en el primer cofre Era algo que ni tú, ni yo Ni el vecino, ni mi mamá Ni mi mamá, que me quiere mucho Este, esperaba Que sucediera, pero bueno, vamos a Abrir el segundo cofre Es que, mira, al menos una esquina Amigo, en el segundo cofre Yo creo que en el segundo cofre Una esquina, estaría bastante guapo La verdad 9 gemas 3 piedras de evolución Y... Ojeto, empezamos de maravilla Bueno, a ver, bien Vamos Hexlet Hexlet, Hexlet, Hexlet Amigo Uy Que padre A ver, baloncito Largate de aquí Ok, 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 ok Ok, 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 men Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver Es que ya nomás me faltan 2, 4, 6, 8 10 slugs 10 slugs A ver Cierto, no mencioné Cuáles slugs Me harían bastante más ilusión conseguir Bueno, Hexlet No me hace especial ilusión conseguirla Pero está de maravilla Te quiero Ya, el premio de consuelo Ya lo llevamos, eh El premio de consuelo Ya lo llevamos De aquí La que más ilusión me haría conseguir Sería Fósforo Seguido por Heoskirla Y la tercera Yo creo que es Lirena Porque se puede hacer Megamor Aunque la realidad También estaría padre Cualquiera de esas 4 Me vale Las otras Como que No me enojo 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 Llevamos 2 cofres Y 3 Y perdón Llevamos 2 cofres Y una slug Bah, que padre Que padre Tercer cofre, gente Tercer cofre 500 gemas 6 gemas Perdón, 500 monedas 6 gemas 5 piedras de evolución Me dan alimento Porque ahora sí tengo para alimento Y nada No pasa nada Llevamos 3 cofres Sacos, gente 3 cofres Sacos Vamos por el cuarto 530 6 gemas Una piedra Megamorf Alimento Y Bueno, skin Skin Está bien Está bien Oye, oye Llevamos 4 cofres Un skin Y un slug Bueno, también También un skin Mira, no es la que Hubiera dicho Wow Que go Pues que me faltan Un buen de skins Amigos Que me faltan Un buen de skins Ay, Dios mío Vamos Quinto cofre, gente Quinto cofre Quinto cofre Quinto cofre 579 monedas de oro 13 gemas Tenemos slug, gente Tenemos slug Una piedra de evolución Alimento Y Y Vamos Darkbane Warrior Okidoki A ver Esta skin me gusta Más que la de Kord Si te soy Honesto Esta skin Me gusta un poquillo Más que la de Kord Perfecto 2 4 8 12 16 20 Me faltan 20 skins Fuck, amigos Una burrada de skins Llevamos 5 cofres ¿Verdad? 5 cofres Un slug Dos skins Sexto cofre Vamos 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 Dios es grande Dios es grande 5 gemas Creo que no hay Creo que no hay nada Creo que no hay nada Pero nada No pasa A ver Hexlet Ojo Toma Bueno Un cocodrilo Está bien Un cocodrilo Con Super Saiyan Blue ¿Por qué hay un cocodrilo Super Saiyan Blue En Slug y Toad? Que alguien me explique Esa Esa colaboración Con Dragon Ball Que a mi no me No me presentaron Ok 3 skins Un slug 6 cofres abiertos De momento Yo creo que Guapo 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 Así que Séptimo cofre Dos gemas Nah Con dos gemas No me van a dar Nada Así Hexlet Y efectivamente Nada Bueno No pasa nada Llegamos Siete cofres Vamos por el Octavo cofre Seis gemas Cinco piedras Evolución Alimento para Hexlet Que ya casi La podemos subir A nivel 10 Bueno Con nivel 13 Yo creo Y Y nada Bueno Nada Ocho cofres Nueve cofres Con este Nueve cofres Por favor Un slug más Amigo Un slug más Toma Toma Tenemos slug Tenemos slug 100% Tenemos slug 100% 100% Skin No No Yo un bull No Amigo Yo no quiero Skins Yo pa que pingas Quiero skins Yo quiero slugs Madre mía Madre mía O sea Conseguí Bueno Llevo Nueve cofres Abiertos Conseguí Cuatro ¿Cuatro? Cuatro skins A ver Conseguí la skin De Kors Conseguí la de Kors Conseguí la del Darkwing Conseguí la de John Bull Y la del Cocodrilo Super Saiyan Cuatro Cuatro skins Un slug Nueve cofres Abiertos Bueno A ver La mitad De los cofres Que abrí Me dieron algo Me toca el último Cofre Décimo Como No manches La probabilidad De skin Bajó un 7% Bajó un 7% La probabilidad De skin Es que te juego Ridículo Te lo juro Por Dios Que este juego Es ridículo Por favor Por favor Por favor Siete A ver Puede 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 Alimento Dame un slug Dame un slug Diez cofres Abiertos Bueno Mira Voy a dejar En 10 No voy a abrir Ese otro Porque es que Me jodería El 11 Sabes Y el 10 Me parece todavía Guapo Me parece guapo Me parece guapo Todo el número 10 El 11 Ya Ya no El 11 Ya no Bueno A ver Al menos conseguimos Un slug Me hubiera Jodido La verdad Te soy honesto Me hubiera Jodido Horrible El No haber Conseguido Ninguna Ninguna Slug 4 skins No es especialmente Un wow Que logro Pero Pudo ser Bastante peor La verdad O sea Dentro de lo que cabe Sí que Pudo ser Así que Vamos a subir Un poquito De nivel Este Slug Madre mía El daño Va como Como en cámara lenta No sube Wow Nivel 15 Wow Nivel 10 En serio Haces tan poquito Daño Heclet Que te tenía Una autoestima Pero chido Te tenía Una autoestima Chingoncísimo Pero pues ya me Acabas de decir Híjole Pues también ¿En quién andas Pensando? Ahora vamos a ponernos Cuantos artefactos Guapillos Para que Le eche ganas Amigo Le eche ganas Eh ¿Qué es lo que hace? Dren energía Y su Duración de efecto Dura rato Perfecto ¿Por qué a veces Sí me deja quitar? O sea ¿Por qué a veces Sí me deja desequipar Los artefactos Y a veces no? No entiendo No entiendo Amigo En el teacher Health 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 Bueno Más mira Voy a poner este Para tener un poquillo Más de vida Eh Daño y curación Daño y daño propio Pues le vamos a poner este Le ponemos este Y Energy Recharge Y duración de efecto Y le ponemos este otro Bueno la duración de efecto Se la subimos un poquito Y Y ahora hace Bueno a ver Ya hace casi 500 de daño Eh Ojito que ya el daño Ya está Ya le echa ganas Y vamos también a ponerle este Ah Este no me deja ponérselo Okidoki Entonces ¿Cuál me falta? El de fusión Pues ¿Cuál otro le puedo poner? Ah ese Perfecto Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien A ver Vamos a gastarnos una gemita Abrimos este cofre Y vamos a jugar Entonces con nuestra Hermosa y bella Hexlet Uy Que vamos contra la gamba Ácida padrino Que vamos contra la gamba Ácida padrino No pasa nada O sea le explicamos A la gamba Ácida ¿Quién lo ¿Quién macanea más sabroso? Diría mi buen AMLO Macaneale Macaneale Uy 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 Que se calme un poquillo la gamba A ver Que se calme un poquito Perdón por esa pausa Lo que pasa es que me dio tos Eh Ey No a ver La gamba Se me acaba de pegar un palizón Bueno es que también el de gracioso Se la pasa Oye 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 Que estamos de tranquis Que pinche camarón Cabrón Oye 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 Ya Paren al camarón Este cabrón Se me emociona Güey Se me emociona Que alguien lo controle Que ni siquiera me han dejado lanzar a la pobrecita Hexlet bro Es que ya perdí bro Es que ya perdí Es que ya perdí Y que hago Y que hago Camión Bueno grande El cocoon fighter streak 2000 No amigo Me acaba de reexplicar Como se juega es lo que he quitado A ver si es cierto que es muy sabroso papá A ver si es cierto que es muy sabroso Déjese caer desgraciado Déjese caer Spamile papito Spamile No más aguante Vara luego No más luego Madre mía Es que se me confundan ahora las pinches bichas de Hexlet Con las de Marrajo Y ya volví a perder Fuck Ya perdí Ya perdí No Ahora sí Ahora sí papito Déjese caer Que ya tengo Marrajo a nivel 3 Es papá Spamile Spamile Pero con ganas Cabrón Con ganas Con ganas Como si fuera así de bravo siempre A ver A ver Ahí está Ahí está Bueno que mucho y bueno Donde más que la rana Spamile A ver si es cierto que es muy bravo Así Con ganas Con ganas Dele Con ganas Uy Que me hace enojar Es que el papito este Y eso que a Marrajo La trae hacen artefactos Le pongo un artefacto De esos que Uff Chulos 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 Oye 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 De colusión Bonus Colusión Bonus Colusión Bonus Que 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 de estas me sube El colusión Bonus Es que creí que era el dot Pero ya vi que el dot No No es Proyectil damage Tampoco tiene Ni siquiera me voy a equipar esta No pasa nada Eh Critical change Self Dalt Tampoco Bueno Es que es el dot Tampoco Ni siquiera me voy a equiparlo Proyectil damage Tampoco Es que ni siquiera sé que es el dot Amigo Daño Daño propio Curación No sé La de colusión Bonus No me han dado Ninguna Alguien que me deje en los comentarios Si existe algún artefacto Que me le suba la colusión bonus Y si hay Uff Que padre Te imaginas Una colusión bonus De De 8 O sea No De 1 Que si 2 2 Es que así Es que así no se puede Es que así no se puede Bueno Ahí está Era Hexler Hexler De nivel 3 La cabezona Madre mía La cabezona Está cabezón Eh Está cabezón Está cabezón Uff Con la cabezón Y la cabezón Y la cabezón Allí va el cabezón Yo quería ganar con el cabezón No me dejaron ganar con el cabezón Pues ni Pepe Dijo la iguana Así que nada Chavos Voy a dejarme aquí este video Espero el video les haya gustado Me dejaste todas las gemas Que tenía ahorradas Así que De momento voy a andar pobre Lo que viene siendo Un par de días Pero bueno Luego se viene otro Abriendo cofres Otra vez cuando voy a apuntar Unas 2000 gemas Para abrir más Cofres Aunque la próxima vez Tengo la impresión De que me voy a ir peor Porque literalmente Ahora la probabilidad de skin Es de un 7% O sea Ridícula Y un 5% de probabilidad De slug Que es Aún más ridícula Pero bueno ¿Quién soy yo Para criticar este video? Que mejor era Me callo Porque luego No me dan ni actualizaciones Así que Desarrolladores Ustedes muy bien Yo muy mal Gracias por ver Nos vemos Hasta la siguiente gente Bye bye